¿Cómo están? Bienvenidos a Caliente Center, yo soy Mariana Velázquez, muy contenta de estar aquí con ustedes en este jueves. Tenemos 30 minutos de información deportiva y vamos a arrancar hablando de la Liga MX porque siguen sonando los refuerzos, siguen sonando nombres para llegar al fútbol mexicano y en esta ocasión suena para el conjunto de las Águilas de la América. Y estamos hablando del jugador neerlandés Javairo Dilrosun que vendría proveniente del Feyenoord justamente para reforzar a la América y tomar el lugar de Leo Suárez, quien pues bueno ya sabemos que está prácticamente firmado con Pumas, el jugador de 25 años y que actualmente milita en Países Bajos. Podría reforzar al equipo de Jardines de Clausura 2024 ya que el neerlandés no ha tenido la actividad esperada esta temporada. Vamos a ver alguna de su trayectoria, ahí lo tenemos en pantalla, estuvo en el Manchester City en 2014. De hecho fue gran pieza importante en el título que consiguió Feyenoord el año pasado, hizo buena mancuerna con Santi Jiménez, pero este año ya no ha tenido pues mucha actividad y por eso estarían aceptando entonces el traspaso de este jugador al fútbol mexicano. Vamos a ir con el Chato, con Juan Carlos Ibarraán que nos tiene todos los detalles acerca de este posible refuerzo. Chato, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mariana? Te mando un saludo desde las instalaciones de Coapa, al fondo el escudo del equipo América, donde hoy tuvieron entrenamiento las Águilas de la América, Yaviro, es muy complicado pronunciar el nombre de este jugador holandés, pues yo le diré, Yaviro, mi querida Mariana, pues llegará el día de mañana a las 7 de la tarde a la Ciudad de México para presentar los exámenes médicos y ya ser oficial la llegada de este jugador de 25 años. Lo decías muy bien, pocos minutos en el Feyenoord, nueve partidos, una asistencia, y es un gran recambio para el técnico del Feyenoord, llega a suplir a Leo, Leo Suárez, que bueno, el día de hoy ya presentó exámenes médicos allá en su nuevo equipo, en el equipo de Pumas, allá en Ciudad Universitaria, y bueno, pues esto fue el último movimiento de las Águilas de la América, llega Yaviro aquí a las instalaciones de Coapa, y se va Leo Suárez al equipo de Pumas. Algo muy importante que comentarte, Mariana, es que, bueno, como ya lo habíamos dicho en este espacio y en todos los espacios de Caliente TV, Henry Martin es baja para las Águilas de la América, trae una molestia en la pierna derecha, y se perderá una semana y media aproximadamente el Yucateco para volver con el cuadro americanista al cuadro titular, Mariana. Perfecto, Chato, pues muchísimas gracias y vamos a estar muy pendientes, entonces, de la llegada del neerlandés. Muchas gracias, Chato. Claro que sí, Mariana, y bueno, pues como siempre, dando exclusivas. Gracias, y bueno, justamente hablando de Leo Suárez, ya pasó las pruebas médicas que le realizaron en Pumas, y podría ser considerado para tener minutos en el próximo partido cuando Pumas enfrente de visita a Tigres en la jornada 15, así que ya estaría todo listo. Vamos a ver entonces cómo queda el gráfico de los delanteros de Pumas, teniendo en cuenta que, bueno, obviamente Funes Mori está lesionado, pero bueno, ahí estamos viendo, obviamente, al Chino Huerta, y pues llegaría a reforzar Leo Suárez a el conjunto de Gustavo Lema. Vamos a ir con Fabricio, que nos tiene todavía, pues, mucho más detalles ya de esta, pues, contratación. Leo Suárez, entonces, nuevo jugador de Pumas, y podría ya tener minutos, Fabri, este fin de semana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás, amigos de Caliente Center? Un gusto saludarlos desde las instalaciones de Canter, en donde hoy Leo Suárez se convirtió en un nuevo futbolista de los Pumas. Firmó su contrato que lo vincula por los próximos tres años con el Club Universidad Nacional, es decir, hasta diciembre del dos mil veintiséis, seis torneos telefútbol mexicano. Ayer, antes de finiquitar como tal esta negociación, habló el doctor Luis Raúl González, presidente del patronato del Club Universidad Nacional, acerca de esta situación. Vamos a escuchar las palabras del presidente de los Pumas. Yo creo que, como usted lo dice, tenemos hasta mañana, y como lo he venido repitiendo, pues, mañana será definitivo, definitivo, y como dice el refrán del plato a la boca, queremos que no se nos caiga la sopa. Pero si hay una negociación con Leo. Por eso digo, queremos que el contenido de esa sopa esté en la boca. ¿Qué hace falta para que llegue a la boca? ¿Cuáles son los detalles a tratar? Finiquitar los acuerdos. Bueno, ahí lo que decía el doctor Luis Raúl González, finalmente se concreta el pase de Leo Suárez, proveniente de la América, aquí con los Pumas. Como tal, hoy, entrenamiento vespertino con los universitarios, y se espera que pueda estar disponible y entrar en la convocatoria para el partido del próximo sábado frente a los Tigres, toda vez que hoy se cierran los registros en la Liga MX. Mañana el conjunto de Pumas viajará rumbo a Monterrey-Nuevo León para encarar este partido. Así la información de los Pumas. Mariana, regreso contigo. Gracias, Fabri. Y, bueno, justamente vamos a revisar lo que sucedió ayer en CEU, porque los de Gustavo Lema recibieron al Necaxa. De hecho, el equipo empezó ganando con gol de Ulises Rivas al minuto 42, pero poco tiempo después vendría la reacción de los Rayos. Edgar Méndez al 49, anotó el gol del empate. Lisandro Magallán al 52 para volver a adelantar a Pumas, pero volvería a reaccionar Necaxa dos minutos después con gol de José Paradela. Escuchemos reacciones de Gustavo Lema. Me preocuparía si no generáramos situaciones. Después, con la jerarquía de jugadores que tenemos, los goles llegan, de hecho estamos haciendo, y también hemos tenido una regularidad y un funcionamiento muy bueno defensivo. Y, bueno, después a la larga se acomoda. Esto, las estadísticas, cuando tenés pocos datos, no sirven, hay que esperar. Yo creo que se van a acomodar. Y ya te digo, estoy ilusionado con el promedio este que tenemos de situaciones de gol, de las veces que nos atacan y las veces que atacamos nosotros. Sí. Bueno, ya me acompañan en el estudio, Burro y Guereber, para platicar un poquito más de la salida de Leo Suárez. Ya me decías tú que... ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Que ya llevo viendo todo el día. Pero la gente no sabe. La gente no sabe. Tienes toda la razón. Muy buenas tardes. Burro, ¿para ti afecta la salida de Leo Suárez o no? Afecta porque es un gran jugador. Por supuesto que Leo Suárez lo ha demostrado cuando ha jugado con América. Es un gran jugador. Pero creo que tampoco el americanismo ni el América se tiene que preocupar porque de entrada no era un jugador que era titular. Sí, exacto. Pero entraba de cambio y lo hacía muy bien. Es un gran jugador. Repito. Pero viene, hay que ver, este cuate que yo no, la neta, yo no lo conozco, al que viene de Feyenoord, igual nos da una sorpresota. Hay que ver. Juega por, puede ser por la banda derecha, ¿no? En medio, medio abierto, o como le llamen ahora, ya ves que tiene unos nombres muy raros. Volante. Volante por derecha. Y puede hacer algo bueno para suplir a este gran jugador que es Leo. Pero yo creo que no pasa absolutamente nada. No sé qué opinión de él. A ver, como dices, no es un jugador que era titular y hay jugadores muchísimo más importantes en el América. En la banca. No, y en el América que son titulares que cuando los has quitado, pues no pasa nada. O sea, Henry Martín no estuvo mucho tiempo, no pasa nada. Julián Quiñones luego no está, no pasa nada. Ahorita, por ejemplo, que no va a jugar este Henry, que está lastimado, tampoco va a pasar nada. Se va a extrañar porque es un gran centro delantero, pero tiene el América, tiene con qué afrontar ese lugar. El único que a mí me preocuparía, y más o menos, es Malagón. Malagón es el que ha hecho una gran diferencia. La América lleva cero goles en la portería y no es gracias a la defensa, es gracias a Malagón. Sí, cuatro partidos sin recibir gol en la América. Y sí que también la defensa lo está haciendo bien. Sí, claro. Ahora, ¿es el refuerzo ideal para Pumas? Porque obviamente Pumas no tiene la misma plantilla que América. Pumas le va a servir muchísimo, vuelvo a repetir, es un gran jugador, hay que decirlo. Ese es el único pero que le pondría. Leo Suárez sale, pero está reforzando a un rival, y está reforzando a un rival como Pumas. O sea, creo que no se puede hacer como una cláusula de que sales, pero no sales a mis rivales. Entonces, no se puede, pero bueno, al final de cuentas, es Lana que va a recibir el AME. Pero aparte, yo creo que eso ya es como obsoleto. Yo sigo pensando eso, y muchos me han criticado. A lo mejor el intercambio de camisetas tal vez no, entre América Cruz, América Chivas, América Pumas. Pero que si vaya un jugador, él no salió ni de la cantera, ni es un jugador que... Si tú dices Leo Suárez, te venden el emotivo de la América, no, jamás. Pero hay jugadores que sí. Ah, obviamente, si me dices mañana que se va a Memo Choa a Pumas, pues lo acribillas. Pero yo no lo estoy diciendo como porque es un histórico, sino porque es un gran jugador que le va a sumar a Pumas, y que cuando se enfrenten va a ser un rollo. ¿Tú crees que está muy feliz Tigres de haber cedido a Lifnowski? No creo, porque ese mismo le ganó la final. Entonces, en este caso, es precisamente eso. A ver, si se lo das a Mazatlán, se lo das a Puebla, bueno, incluso hasta si te gana y te mete gol, pues no hay problema. Pero al final de cuentas, en las finales, en los cuartos de final, puedes ir contra Pumas. Y aquí la pregunta sería, ¿Leo Suárez, tú crees que esté feliz de ir a Pumas? No. Sería la pregunta. No lo sé, pero sí podría tener minutos este fin de semana, quizás. Pues está listo. Ya está listo. Es como guardado, que llegó a México. Sí, 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 llegó y luego debutó. Ahora, tiene una prueba difícil Pumas porque les toca visitar a Tigres en su estadio. Obviamente, Tigres es gran favorito para llevarse este partido. Pumas, a ver, no es que vaya mal, o sea, ha empezado... Ayer me tiró mi guiniela. Pero sí creo que, por ejemplo, el resultado de ayer, que les empatan de último momento, pues sí, es como a medio agridulce. Va a ser empate el de Tigres-Pumas. Va a ser empate. Vetele a caliente. Ahora, sí pensaríamos que Pumas llega como en condición de no favorito, ¿no? Sí, totalmente. Aparte con el plantel que tiene Tigres. ¿Y en el volcán? Bruneta, Nico. Corriarán, Guiñac. Creo que Guiñac ya está. Guiñac, ya ves que sí juega a los de casa. Lainers. Que no le alcanza para el arbitraje cuando va a otros, por eso. Exacto. ¿Por qué no viaja a Guiñac, eh? Pues yo creo que ya está grande. Ya, la mujer es patrón, como el burro. Escoge cuándo sí, cuándo no. Pues se lo ha ganado, ¿no? Sí, pues sí. A ver, nos hicieron unas gráficas acá con algunos números y estadísticas, por ver, para que nos expliques. Acá está la calificación de Tigres por línea, ¿no? Línea por línea. Sí, línea por línea. Tigres es un equipo equilibrado. Es el 6.8. A ver, parece que está mal o que está muy por debajo, pero tenemos que ver también la de los Pumas para que se den cuenta. Como lo está haciendo bastante bien Tigres en el medio campo, chéquense nada más, ahí está Pumas. Pumas tiene su mejor calificación en el medio campo y en la delantera, es en donde les va a costar un mundo. O sea, yo creo que por eso no veo un empate, no veo a Memo Martínez destapándose en este partido. ¿Tú ves que Tigres va a ganar? Yo creo que Tigres va a ganar, es muy probable. Yo creo por lo que se ha visto a lo largo de varias temporadas, al inicio, es la jornada que, bueno, cinco partidos viene. Se ha demostrado, ya se ha visto que Tigres no es un equipo que arrolle en los primeros partidos. Se ha demostrado. Cierra muy bien, ojo. Y yo creo que este partido, tampoco están jugando así espectacularmente, no están jugando. Lo ha demostrado. Y Pumas sí. Lo ha jugado contra Querétaro, de visitante. Sí, se empataron. Y fue un partido que sufrieron para empatar. Sí, sí, les costó trabajo. Entonces, yo creo que va a ser un partido cerrado. Pumas llega al volcán y se crece. Yo creo que va a ser un empate ese. Bueno, acá están los eventos más probables para el partido, justamente, Werber. Sí, 81% de probabilidad que Tigres gane. Esa es la primera. Muy alto, ¿no? Sí. Empate, ¿qué no alcanzo a ver? ¿Qué dice? El que Pumas haga menos de dos goles, tiene el 77% de probabilidad. Apuesten ahí, ¿eh? Claro. Y que, bueno, ahí tenemos que anota Tigres, también es una gran posibilidad. Y, bueno, con todo el poder ofensivo que tiene, obviamente es muy probable, ¿no? Y Córdoba ahí haciéndose maravillas con el balón, seguramente. ¿Sabes quién va a anotar Córdoba? Y va a anotar, póngale, y Lainez va a anotar. Ahora, no te lo vayas a llevar esto a Monilaine, porque ya te conozco. Ajá, 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 ajá. Pero yo creo, de verdad, póngale, Pumas hace dos o más, bueno, dos, dos goles y lo hace. ¿Cree? Y empatan. Ni de chiste. Y los dos anotan. Bueno, pues ahí los super picks del Burro Van Rangue. Bueno, nada más guárdalos. Si confían en Pumas, vayan. Yo creo que voy a confiar en Pumas, no voy a darle gorro a los dos. No, bueno, pero si confían en que Pumas puede meter dos goles en el volcán, vayan con el pick de... Si dices que no mete, si mete dos, ¿cuánto? ¿Qué porcentaje? Dijiste, altísimo. Que mete menos de dos goles. No, menos, es que eran menos. Menos de dos goles. O sea, eran bajas de dos goles de Pumas en el volcán. O sea, paga bien. Paga bien porque es muy poco probable que suceda. Yo digo, va. Métele, métele, porque si ganas te vas a ganar una lana. Métele, caliente, métele. Métele a la América, métele a la América que hay cuatro goles y gana en la América a Monterrey 3-1. Órale, órale, burro. Ya te vamos a dar tu programa de picks. Ya, ya pronto, ya pronto. Ya me están hablando los de tu compañía. ¿Cuáles? Los de Fox. Vámonos. Voy a trabajar allá. Oye, bueno, pues gracias. Ya los voy a despedir. Gracias. Qué chido. Me quedé una hora y media para esto. Dile al productor, yo qué, yo por mí. Yo por mí, te mira, te siento aquí para que hagas el noticiero. ¿Y por qué vienes vestida así como limpiavapores de Britania? Órale, ya. Toda de blanco. Ya, córrele, órale. Hasta luego. Es un programa serio, gracias. Bueno, pues seguimos repasando la Liga MX porque Juan Escobar es nuevo jugador del Toluca y ya entren al parejo del equipo junto con Alexis Vega después de una salida llena de polémicas. El exjugador de Cruz Azul se encuentra listo para debutar en este torneo. Vamos a ver entonces cómo está el calendario del Toluca porque enfrenta a León. Después recibe en la Conca Champions, bueno, no, le toca visitar, ir de visita a la Conca Champions. Después al Toluca. Después, ahora sí le toca recibir el juego de la Conca Champions. Después visita a Monterrey y luego recibe a Santos. Vamos a escuchar a Robert Morales, jugador del Toluca. Como venimos hablando y trabajando, creo que tiene que ser partido tras partido. No estar compitiendo un torneo y estar pensando en el otro porque creo que no viene bien de ese lado. Y en lo segundo, la verdad que la agencia del Toluca es impresionante cada vez que jugamos de local como nos apoyan. Creo que eso es muy bueno, nos viene bien. Y nada, pedirle que este sábado, como lo vienen haciendo siempre, esperemos y que puedan llenar el tiempo. Y Pachuca recibió ayer al conjunto de Atlas en casa. En un partido lleno de goles, los Tuzos lograron llevarse los tres puntos después de un gol en los últimos minutos por parte de Javier Lachófiz López. Atlas sumó su segunda derrota al torneo y se sitúa en la posición número 13 de la tabla. Así que vamos a revisar cómo está el calendario de los rojinegros que el día de ayer no pudieron en contra de Pachuca. Un partido con bastantes goles, muchas emociones, pero bueno, acá está. Entonces reciben a Santos, después viajan a Mazatlán, reciben a Pumas, luego reciben a León, viajan a Monterrey para enfrentar a Tigres y después reciben a la América. Se viene complicado el calendario de Atlas y tenemos palabras de Ramiro Sol. De local, pero nosotros tenemos nuestras armas, nuestras herramientas, nuestros entrenamientos que son muy buenos, que trataremos de imponernos, como creo que en cada fecha lo vamos a hacer. Lo hicimos, no se nos dieron algunos resultados, pero creo que la idea de juego, el plan de partido de imponernos, de ser protagonista, estuvo. Solamente faltó algunos resultados que se nos escaparon los últimos minutos, sobre todo las últimas jugadas, pero como te digo, trataremos de ser protagonista en su cancha, tratar de sacar los puntos que sean necesarios y poder estar contento. Bueno, acá está el arranque de torneo para Santos, que empató uno por uno contra Guadalajara, después perdió dos por cero contra Monterrey. Le perdió también contra Santos 3-2, pero ganó su último partido 3-0 en contra del Puebla. Y bueno, vamos a cambiar completamente de tema, vamos a hablar de la NFL, porque Dan Quinn es nuevo entrenador de los Washington Commanders, quien pasó las últimas tres temporadas como coordinador defensivo de los Vaqueros de Dallas y quien va por su segunda etapa como entrenador en jefe luego de dirigir a los Atlanta Falcons de 2015 a 2020, con quien estuvo marca de 45 ganados y 43 perdidos y llegó en dos temporadas a los playoffs, llegando a un Super Bowl que perdieron en contra de los Patriotas. Y los Seahawks hicieron oficial la llegada de Mike McDonald a los Seahawks de Atlanta, quien viene de desempeñarse dos años como coordinador defensivo de los Ravens, siendo una de las mejores defensivas de la temporada y con solo 36 años se convierte en el entrenador en jefe más joven de la NFL. Así que vamos a revisar quiénes son los coaches, más bien los equipos que ya tienen entrenador, porque han habido bastantes cambios. Acá lo estamos viendo en pantalla. Atlanta, Washington, Chargers y Seattle ya tienen head coach. Así que vamos a ir con Emilio, porque quiero yo saber si entonces esto hace que Bill Belichick tenga muchas menos opciones de encontrar un nuevo equipo. Te saludo con gusto, Emilio. ¿Cómo estás? Con enorme gusto te saludo, Mariana. Se han ocupado ya las 32 plazas de entrenador en jefe de la NFL con la llegada hace unas horas de Dan Quinn como entrenador de los Commanders de Washington. Dan Quinn, no olvidemos que él fue el entrenador en jefe de los Atlanta Falcons durante seis campañas, 43 victorias, 42 derrotas. Fue el hombre que los llevó al Super Bowl y aquel que perdieron de manera increíble cuando lo iban ganando 28 a 3 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. No es muy fácil o recurrente que en la NFL un entrenador que se va y que pierde esa posición vuelva a ocuparla en otro equipo. No es tan acostumbrado en estos tiempos, donde se buscan nuevos coordinadores para ocupar precisamente la plaza de Head Coaches en la National Football League. Pues bueno, Dan Quinn con 53 años recibe la noticia de que deja a los vaqueros de Dallas, le hacen un ofrecimiento los Commanders de Washington y estará trabajando a partir del año próximo. La buena noticia para ellos, tendrán el pick 2, posiblemente el futuro será un coreback, o Caleb Williams o Drake May, pero ahora con esto, ya ocupadas todas las plazas, las 32 de la liga como entrenador, ya no hay cupo para los dos más veteranos de la liga hasta este año. Pete Carroll se fue deseado y también se fue Bill Belichick. Ninguno de los dos tiene trabajo en ninguna posición, por lo que, de esta manera, todo indica que ambos van a tomarse un año sabático y estarán buscando una nueva oportunidad la siguiente temporada en la NFL, pero sobre todo como entrenador, porque existía el rumor o la especulación de que el propio Belichick se podía ir a Dallas como coordinador defensivo, no fue así, y también como coordinador defensivo de los empacadores de Green Bay. Estamos listos para la temporada 2024, pero claro, todavía nos queda un partido por delante en este 2023, y es el Super Bowl 58, estaremos trayendo la mejor cobertura desde Las Vegas. Yo regreso contigo, listos todos los coaches para el año que viene en la NFL. Bueno, y todo parece indicar que Lewis Hamilton será nuevo piloto de Ferrari en el 2025, el siete veces campeón de la Fórmula 1, estaría muy cerca de cerrar los últimos detalles con el equipo italiano. Según reportes, Carlos Sainz sería el sacrificado y podría llegar a escuderías como Audi, Aston Martin, o incluso regresar a su antigua casa, que es Mercedes. Noticia en desarrollo, así que estaremos muy pendiente de lo que suceda en los próximos días. Y justamente, Carlos Sainz, no, perdón, publicaron un comunicado, Carlos Sainz, anunciando que se va de Ferrari, ya lo hizo oficial, entonces obviamente esto abriría aún más la especulación de, pues que bueno, podría ser Lewis Hamilton quien podría tomar su lugar. Y Luis Enrique, nuestro querido Lea, pues nos tiene el mejor análisis de este, pues gran cambio, pero también inesperado. Lea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariana? Bueno, la implicación que tiene la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari, me parece que es una medida urgente, desesperada, de Fédic Basser, de la escudería de Maranelo, por tratar de reconquistar viejas glorias. A ver, entendamos esto, Ferrari desde gran parte de su historia ha luchado por tener excampeones del mundo dentro de sus filas para recuperar este protagonismo. Fernando Alonso, Sebastián Fettel, el propio Kimi Raikkonen, no lo ha logrado con la dupla más joven, lo presumieron en su momento con Carlos Sainz y Charles Leclerc. Ahora, lo de Hamilton es tratar justamente de tener esta data y este impacto mediático para recuperar un poco de este prestigio que ha perdido el cabalino rampante. Lo de Lewis Hamilton me parece también un capricho, el hecho de decir corrí con Ferrari después de que dio sus mejores años en Mercedes. Ojo, que la temporada pasada incluso Mercedes terminó con mejor rendimiento que Ferrari en la parte, en la recta final de la temporada 2023. Le veo no tantas implicaciones en el sentido de lo que pueda aportar. Es una medida, insisto, desesperada de Ferrari y simplemente el cumplir un sueño lo de Lewis Hamilton. El juego de la silla va a estar interesante porque es en 2024 pensando en 2025 cuando venga ya esta dupla de Leclerc con Lewis Hamilton. ¿Qué se va a mover? Muchísimo, porque hay pilotos que terminan contrato al final de esta temporada y otros que buscarán refrendar. Veremos si le funciona a Ferrari esta incorporación que mediáticamente marca mucho porque incluso Ferrari subió su... en bolsa de valores subió su nivel de cotización. En lo deportivo, a ver qué tal pinta el cabalino rampante. Saludos. Y Marc Gasol anunció su retiro del básquetbol profesional a los 39 años y después de 21 años sobre la duela durante una rueda de prensa el español puso fin a su carrera después de un proceso largo y duro con el deseo de centrarse en la presidencia del básquet de Girona y dedicarle más tiempo a su familia pero sin duda pues uno de los mejores básquetbolistas de los últimos tiempos por supuesto sobre todo en España y acá vemos un poco de su trayectoria ganó tres All-Star fue jugador defensivo del año en el 2013 y también campeón con el Barcelona en el 2004 y por supuesto también campeón de la NBA con los Toronto Raptors y bueno arranca la jornada 6 de la Liga Femenil y podemos ver acá en pantalla cuáles son algunos de los partidos Cruz Azul contra Tigres Mazatlán San Luis Querétaro Chivas Solos Puebla y Vir Virginia nos tiene el mejor análisis gracias Mariana un saludo a todos en Caliente Center toca hablar de la Liga MX femenil por supuesto que hoy inicia la jornada número 6 a las 3.45 con un gran partido Cruz Azul contra Tigres Tigres que bueno la verdad sabemos que es amplio favorito para ser bicampeonas en este torneo estas amazonas lo están haciendo muy bien y están arrasando con todos los marcadores y bueno también hay que decir que Tigres no han perdido los últimos 14 encuentros que han tenido como visitantes y los últimos 7 partidos que han tenido contra el Cruz Azul no han perdido ni uno 6 ganados contra un solo empate que le ha podido sacar el Cruz Azul así que bueno se espera un partido muy bueno el día de hoy a las 3.45 aunque bueno sabemos que las Tigres son amplias favoritas también juega Querétaro contra Chivas Querétaro viene de perder Chivas viene de empatar Mazatlán contra el Atlético de San Luis Tijuana contra Puebla a las 9 de la noche con 6 minutos hay que decir que estos dos equipos están un poco iguales porque en sus últimos 5 partidos han anotado 7 goles los dos sabemos también que bueno Tijuana viene de perder con Tigres pero bueno algo bueno de Tijuana es que en el partido que tuvo perdió con Tigres 2 a 0 si pierden pero bueno no por goliza como estamos acostumbrados a ver a las Amazonas golear y meter de 5 de 7 goles por partido así que Tijuana está un poquito mejor que Puebla considero y bueno pues Puebla viene de empatar así que bueno esta es la jornada número 6 del fútbol mexicano femenil y hoy inicia a las 3.45 para que no se lo pierdan porque van a ser super partidazos bueno y se llevó a cabo este partido amistoso tan esperado tan ansiado entre el Al Nazar de Cristiano Ronaldo y el Inter Miami de Leo Messi las cosas quedaron 6 por 0 a favor del equipo saudí que bueno Cristiano Ronaldo no pudo estar en el terreno de juego estuvo disfrutando el partido pues en las gradas ya que presenta una lesión y del otro lado Leo Messi estuvo en la banca solamente vio pocos minutos y así fue entonces como se llevó a cabo este partido amistoso entre Messi y Cristiano Ronaldo y bueno ayer arrancó la Hexagon Cup en Madrid y hoy será el segundo día de actividades ahorita se están disputando la fase de grupos la verdad es que han habido bastantes sorpresas y las finales las tendremos el fin de semana totalmente en vivo aquí en Caliente TV también para que estén por supuesto pues muy pendientes de todo esto que vamos a estar viviendo el 3 y 4 de febrero a las 8 de la mañana completamente en vivo obviamente aquí desde el estudio Munir va a estar narrando junto con Basurto todo lo que esté sucediendo allá en Madrid así que vamos a estar muy pendientes y con esto nos vamos a despedir nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana recuerden que tenemos toda la programación y yo los espero a las 2 de la tarde aquí en Caliente Center yo soy Mariana Velázquez gracias por acompañarnos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!